Música Estas son las armas hechizas con las que habitualmente se encuentran los funcionarios del Sename de Puerto Montt dentro del centro cerrado y no son fabricadas por menores. Son hechas por adultos de hasta 25 años que están en las mismas dependencias y con ellas han agredido a jóvenes, gendarmería y personal del Sename. Nosotros le hacemos la solicitud al tribunal, la salida de estos jóvenes a secciones de menores de gendarmería de Chile. ¿Qué es lo que dicen los tribunales en Puerto Montt? Que no. Esta respuesta ha motivado la movilización que los funcionarios comenzaron el martes y que los llevó hasta las puertas de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a exhibir el armamento. ¿Cómo fabrican las armas? De las cosas más inimaginables que tú puedes hacer se fabrica un arma. Un cepillo de dientes rápidamente le hacen una punta, le hacen un mango y queda convertido en un cuchillo. A nivel país y según cifras entregadas por los funcionarios de Puerto Montt, el centro del Sename en esta ciudad contaría con un porcentaje mayor de adultos que no son trasladados a las secciones de menores con las que cuenta gendarmería. Lo que la ley mandata es que se cumple en un centro del Sename, la excepción es la sección juvenil y bueno, cada vez que se hace una solicitud de ese tipo, debido a proceso, se llama a una audiencia y después de haber escuchado a todos los intervinientes, el juez va resolviendo caso a caso. Y precisamente esta jornada la justicia resolvió que cuatro adultos reingresen a la sección C del centro de menores en Puerto Montt, la ley lo permite, pero los trabajadores del Sename lo califican de inaceptable. No corresponde bajo ninguna circunstancia tener adultos de alta complejidad con menores de edad.